UTE presenta Charlas Inteligentes ¿Y Miriam? ¿Vas a aprovechar el solcito para lavar ropa? ¡Ay no! Desde que me pasé al Plan Inteligente de UTE, me compré un secarropa y ahora ya no me preocupo ni por el clima ni por los gastos. ¿El Plan Inteligente? ¿Yo me puedo pasar? Sí, claro. Vení que te muestro. Con el Plan Inteligente podés llegar hasta un 20% menos en tu factura. Accedé a la energía eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados sin cambiar tu rutina. Ingresá al simulador en UTE.com.uy y si te conviene, pasate sin costo. UTE